Saludos amigos de Me Gusta Los Deportes, que bueno que estamos aquí preparándonos para un programa súper especial. Bendiciones a todos los que están conectados y bendiciones a toda la gente que ya está en camino a conectarse con nosotros también. Aquí en Me Gusta Los Deportes, que bueno que usted está por ahí. Iván Rodríguez Alonso, David, que bueno que está por acá. Saquete, Jerry Rivera, que bueno que está por ahí. Iván Rodríguez Alonso, que bueno que está por ahí. Soto, Nino Luca la bestia, in the house, que bueno que está por ahí papá. Te quiero, Arnaldo, que bueno que está por ahí. Carmelo Padilla, saludos al gatito, saludos a Javier. Por ahí está Ricky ya poniéndose ready. Kenvi, desde el Logao en la casa, que bueno que está por ahí. Norberto, talentoso fútbol, que bueno que está por ahí. Desde Ecuador, la gente de Ecuador, saludos desde Santiago. Iván Rodríguez, que bueno el gallo negro en la casa. Julio Rodríguez también por ahí. Dímelo papá, te quiero un montón, que bueno que está en la casa. Mucha gente buena ya conectándose con nosotros. Hoy vamos a tener dos coaches, oiga, que están ahora mismo dirigiendo también. Uno está dirigiendo, uno está de bench coach en el juego de los mejores novatos del breakout. Están ahora mismo haciendo todo esto. Mañana juegan por ahí y van a estar llevando, oiga, la voz cantante. Saludos, Meléndez, bendiciones, que bueno que está por ahí. Big Selly, el dueño del equipo de los criollos de Cagua, acaba de reparecer junto a también a Raúl Rodríguez. Que bueno que está por ahí. José Ramón, que bueno que estás por ahí. José Alvarez, Joss Vizna, que bueno que estás por ahí. Pero el Velo, que bueno que está en la casa. Muchas bendiciones a toda la gente que se está conectando con nosotros. Oiga, hoy tenemos programa doble. Estamos hasta las 10 y a las 10 y cuarto entramos con Jómez, que vamos a estar llevando una información bien importante de todo lo que está pasando en el Béisbol de Grandes Ligas. Y que bueno que usted está con nosotros. Ricky Wall va a estar entrando en unos minutos junto a Ángel Flores y también a Ekman Nieves. Ekman Nieves también, uno es Ben Coach, Ekman Nieves, y el otro es dirigente del equipo de Atlanta. Ekman Nieves está por ahí, ya que está el caballete. Bueno, vamos rápidamente, vamos rápidamente. Para poder empezar esto rápido, Big Selly, te quiero papi. El hombre de la sortija, le llaman al hombre de los campeonatos. Wow, papo, qué show pone Big Selly ahí. Tremendo el trabajo, saludos. Saludos, Ricky. Qué bueno que está en la casa, papá. Bendiciones. ¿Cómo estás, papá? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todas las personas de Gustavo Deporte y del Dogao. Hoy tenemos invitados de lujo para que la gente vaya conociendo lo que es Puerto Rico en las menores y lo que estamos haciendo las personas que están en las menores. Así que bueno, Ricky, qué bueno que estás con nosotros. Hoy tenemos a Ekman, estaba hablando en unos minutos. Muchas cosas buenas pasando en el Béisbol de Grandes Ligas. Hoy se jugó. El primer juego de estos donde están los mejores novatos de dos organizaciones, uno de Baltimore y el equipo de Pittsburgh. Hoy vimos, de verdad que, oiga, espectacular el lanzador Paul Kirchner, que fue el primer draft de la temporada pasada. Y de verdad que ve a Jason Holliday también ahí, de verdad que, oiga, espectacular. Fuera de liga estos dos muchachos. Oiga, qué clase de trabajo. Déjame saludar a los muchachos que están entrando por ahí, a Hermes Rodríguez, acaba de entrar, a Eduardo Rivera, a Jan, que está por ahí también. Eduardo, saludos, papá. A los muchachos de las liga menores que están ahí y de Puerto Rico, que te encuentran por aquí presentes. Qué bueno que estás por nosotros. Héctor, qué bueno, si puedes entrar, papá, te lo dame request para poderte entrarte por aquí, para que estés con nosotros y poder ya empezar este programa, para conocerlo, para ver cómo ha ido. Esto le está de Benz Coach, ¿verdad? De Benz Coach, del equipo de Seattle, Marinos. De Seattle, qué bueno que estás por ahí. Y fue parte del equipo de Modesto, ¿no? Eso lo vamos a estar más adelante. Sí, de eso vamos a estar hablando por aquí. Bueno, muchachos, pero de verdad que fue la de liga un día especial, de muchas cosas buenas. Hoy ya arrancó los Doyers y el equipo de San Diego ya para Corea. Ya van de camino para allá. Ya subimos, ya que hoy conocimos, ya la esposa Dotani, ya la enseñó por fin. Es una caballeta también del equipo olímpico de Japón, de baloncesto. De verdad que, oiga, dos atletas caballetes se unieron. Y qué bueno que todo esto está pasando. Pero nada, vamos a traer a Héctor, que ya yo creo que está por aquí. Déjame ver si está por aquí. Sí, ya está por aquí. Y ya mismo va a estar entrando Alberto Flores también. Con nosotros, Ángel Flores, Ángel Flores, Ángel Flores. Para que entre con nosotros. La cámara abajo, Héctor, saludos. Bendiciones, hermano. ¿Cómo estás, papá? Dios te me diga. Saludos, Carlos. Ricky, saludos. Y saludos a todas las personas que están sintonizando tu programa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ricky, saludos a la ahí, papá. Saludos a Erman, Erman Nieves. Para mí es un orgullo tenerte aquí, Erman. Sé que eres parte de... Fuiste parte del equipo campeón el año pasado de la clase A. Y este año vuelves otra vez con ellos. Para mí es un honor. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Erman, estaba chequeando. Tú no fuiste, no fuiste profesional. Tú entraste como colegio, jugador de colegio. Eso es correcto. Estaba viendo esa experiencia en colegio, cuán importante fue para ti. No, para mí fue obviamente mi fundación. Obviamente todo el mundo tiene sueños y metas, ¿verdad? Pero siempre mantuve los pies sobre la tierra y no fue... Dios no lo tenía para mí. Tenía para mí otro camino. Pero sí, me dio una base de lo que es cuatro años en Estados Unidos, aprender el idioma, tener una rutina. Mira, mira que está por ahí el colo diciendo que es no batón. Ese es mi hermano, ese colo. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Ese es mi hermanita. Uchi Galarza, te quiero, papá. Qué bueno que estás por ahí también. Qué bueno que estás por ahí, colo. Te queremos y te deseamos lo mejor en esta temporada. Muchas bendiciones. Salud sobre todo, que es lo que quiero sobre ti, papá. El caballo. No, y obviamente me ayudó a crear esa rutina y esa fundación que es la que me ha mantenido en el juego, gracias a Dios. Qué bueno. Ricky. En el colegio, como estamos hablando de colegio, Ermal no fue un bateador batatón, como decimos por ahí. Ermal fue un bateador de 316. Ángel Flores, saludos. Saludos a Ángel Flores. Saludos por ahí. Bendiciones, papá. Que usted me diga. Saludos a Ricky. Un honor y un placer estar en su programa. El amor es mío, caballo. Qué bueno. 316, bateo Ermal. Y para que la gente sepa, solamente se postchó 16 veces en 173 turnos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuando él te dice algo, quiere decir que él sabe lo que está haciendo en cuanto a bateo se refiere. Ángel, ¿cómo estás? Ahora sí, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ángel, qué bueno que estás con nosotros. Nosotros agradecemos, para que la gente sepa, estos dos caballeros que están aquí, son parte de lo que por primera vez Major League Baseball está haciendo, enseñando a sus estrellas desde los campos de entrenamiento, escogiendo los mejores prospectos de cada organización. Ángel Flores está con Atlanta. Nieve está con el equipo de Seattle. Esta oportunidad, Ángel Flores, estás dirigiendo. Sé que estás dirigiendo. Esta oportunidad de dirigir los mejores prospectos. Cuán grande es para ti. Bueno, primero que nada, es una bendición. Es algo que realmente uno, pues, no se explica la alegría y el orgullo que representa. Este, el señor es grande y el señor tiene camino misterioso y, pues, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Es más, yo sé que Ángel es nacido y criado en Manatí. Donde tú te desarrollas, porque prácticamente tú firmaste en el 2002, en el 2002 que fue firmaste, firmaste con el equipo de los Marlins, en el 2003, en el 2003 tú firmaste con el equipo de los Marlins. Sí, pero, ¿dónde tú te desarrollas y de dónde sale Ángel Flores, el dirigente de Atlanta? Porque mucha gente no conoce a Ángel Flores. Creo que no has trabajado en Puerto Rico tampoco. ¿De dónde sale Ángel Flores? Bueno, yo drafté en el 2003 de High School de Puerto Rico. Voy a, fui lo que se llama un draft and follow. Me envían a colegio para los que, pues, para un poquito de información, draft and follow, la organización te escoge, pero te da un año para tú desarrollarte. Y entonces, luego de ese año, firmo con los Tigres de Detroit. Juego con ellos, estoy desde el 2004 hasta el 2010 con los Tigres de Detroit. Y después de ahí, pues, voy a lo que es la Liga Independiente. Tengo la oportunidad de trabajar en Puerto Rico en el 2019 con los Criollos de Cáhuac. Me la oportunidad de trabajar ayer, sí. Ok, esa fue tu primera oportunidad. ¿Y estuviste cuánto con ellos? ¿Estuviste cuánto tiempo en el Cáhuac? Solamente ese año. Ok, 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 ok. Esmar, tú has tenido la oportunidad y esta experiencia que has adquirido. Tú has estado ya en Puerto Rico, si no me equivoco, va para tu tercer año, ¿verdad? En Puerto Rico lo hice la temporada 21-22, 22-23. Con los índios de Mayagüe. Bueno, esa experiencia de estar con jugadores de Grandes Ligas, con jugadores de AAA, ¿te ha ayudado grandemente a poder bregar con estos peloteros jóvenes ahora en Seattle? Definitivamente, porque si tú sabes, los jugadores de Grandes Ligas, ellos tienen una rutina y esos muchachos son un poquito más complicados, ¿verdad? Y al tú aprender cómo manejarte en ese grupo, pues te da un poquito ya de más confianza de tú implementarla con los jugadores más jóvenes, ¿verdad? Y saber lo que funciona, lo que no funciona. Tú puedes identificar, ok, esto le puede funcionar a este muchacho. Yo lo vi que le funcionó a, vamos a decir, a Carlos Baerga en Mayagüe, ¿no me entiendes? Y así uno lo va incorporando y esas son las ventajas que te da el invierno, que la gente habla del invierno. El invierno es muy importante y ha sido muy importante en mi carrera como coach. Eso fue lo que me ayudó a mí en mi desarrollo en Ferreligas. Por ahí está Jorge Benítez en la casa, por ahí están unos cuantos peloteros también con nosotros. Bendiciones a cada uno. Miguel Tejada también, por ahí está también. Qué bueno que usted está con nosotros. Ese se bateaba a mí, gente. Le decía a la guagua. La guagua. Cada vez que tenía un break en segunda y en tercera, era el VI lo que venía para el plato. Si usted quiere saber batear con gente en base, ese era uno de los mejores, de verdad, que fuera de liga. Ángel, esta experiencia que tú has tenido, de alcalá de la oportunidad, ¿qué año es este como coach? Como coach con la organización de los bravos de Alanta. Yo empiezo con la organización en el 2017. Entré a la fila de coach como tal en el 2019. Ok. Hice varios trabajos del 2017 al 2018. En el 2019 estoy en la famosa GCL, en la liga de Novato. Ok. Después tuve la experiencia de ir a clase A, después tuve un poco de bench coach en AA, en ese año del 22, creo que fue en AA. Tuve la oportunidad de ser manager interino y yo creo que eso fue lo que me abrió la puerta a tener el trabajo como tal. A ver, pues yo te estoy, yo te estoy, pero déjame decirle algo, Ricky. Pues yo te estoy acá ahora que tú me hiciste los años. Pues tú tuviste que tener a mi hijo contigo. Pues mira, sí, claro que sí. Claro que sí. Y se verá sinceramente, se me va a salir ahora que te intento. Y yo, oye, pues tú vas a haber tenido a mi hijo ahí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tres buenos acabados, claro que sí. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Dale, Ricky. Ema, tú no fuiste profesional, pero ¿qué te motivó a ti a seguir los pasos para poder estudiar y para poder estar en la posición donde estás? Obviamente yo siempre, obviamente, vuelvo y lo digo, uno tiene sueño, ¿verdad? Y yo la meta de todo pelotero, pienso, ¿verdad? Que no quiero asumir, pero pienso que la meta de todo pelotero es llegar a firmar profesional y eventualmente jugar en la Grandes Ligas. Esa era mi meta también. Bien, obviamente yo sabía que no era para mí. Yo lo comprendí mi tercer año ya de universidad y siempre tuve el toque de, yo siempre me preocupaba por mis compañeros más que lo que yo me preocupaba por mí. Y hubo un manager mío que me dijo, tú vas a ser coach, tú vas a ser un tremendo coach. Y eso se quedó conmigo siempre. Y no se equivocó. Y gracias a Dios, aquí estoy. Esa cualidad, muchos de los peloteros ahora no le entra por la cabeza. Pero tú tienes que ser un buen compañero. Hay muchas cosas que miran las organizaciones. Eso no es cierto, Ángel Lebrón. Si tú no eres un buen compañero, Ricky, tú lo has escuchado. Tú has tenido un montón de gente que tú has escuchado de peloteros. ¿Por qué no sube? ¿Qué le pasa? Que se falló su carrera. Un mal compañero. Eso es una cosa que las organizaciones lo echan para un lado. Y eso es importante. Y, hermano, quiero felicitarte porque muchos de los jóvenes, y es lo que yo le hablo a los padres, yo soy miembro de la Junta de la Academia de Murado, miembro de la Junta por MLB que me puso ahí, y ayudo, yo soy Special Advisor de Cleveland en las Ligas Menores. Y lo mío es motivar, ayudar, hablarle de los pros y los contras, de las cosas buenas, de las cosas malas que van a pasar los jugadores. Pero esto que tú hiciste es importante porque muchos de los peloteros quieren solamente firmar. Y tú puedes conseguir una beca. Y tú también puedes ser profesional en el béisbol. Ahora mismo un Jerry Amador es psicólogo de Colorado. Ustedes lo saben. Jerry Amador, psicólogo de Colorado. Tú puedes ser psicólogo, tú puedes estar trabajando con las cámaras, tú puedes estar trabajando con la analítica, tú puedes estar trabajando de trainer, de muchas cosas que no solamente, quizás no pudiste en tu sueño ser pelotero, pero puedes llegar a grandes ligas, Ricky, o abrirle ese gal de ojos. O sea, es que nada es imposible. Y esto es importante. Ángel, cuando se te da la oportunidad, que te llama el equipo de los bravos de Atlanta. Yo vivo en Atlanta, Ángel, yo estoy allí casi todo el tiempo en los juegos, y tengo una buena comunicación con ellos, más mi hijo, hay cuatro años. Que te da la oportunidad de dirigir a todos estos prospectos que tiene Atlanta, que es una de las mejores organizaciones de muchos, grandes prospectos. ¿Cómo te sentiste de parte de la organización? Pues mira, la noticia me la dieron hace cerca de tres días. ¡Oh! Para mí, realmente, primero que nada, le doy la gloria al Señor. Porque sin que él abra esa puerta, yo por mis propios méritos no lo pude haber hecho. Pues mira, te confieso que fue una mezcla de emociones. Yo dije, guau, pero porque yo, hay muchos managers, ¿verdad? Nosotros tenemos cinco managers de la organización, y tenemos gente, pues, que tiene más experiencia de la que yo tengo. Pero de la misma manera, yo asumo el reto, y creo que va a ser una experiencia bonita, es la primera vez que Mayorly lo hace. Y de verdad, súper contento, súper emocionado, y como te dije, Carlos, es una mezcla de emociones. Pero bueno. Ricky. Germán, y los dos. Y Ángel, hay una cepa de puertorriqueños subiendo, que mucha gente, de eso me encargo yo, de estar subiendo videos y subiendo cosas en mi página, pero hay mucha gente que no sabe. Hay 17 peloteros que fueron elegidos para el prospect, Spring Breakout. ¿Cómo ustedes se sienten, aunque estén en otros equipos, cómo ustedes se sienten ver a 17 puertorriqueños, que hace tiempo no hay una cepa de puertorriqueños así? Hay 18, para que lo sepan, 18 prospectos que están en los top 30. Eso contando la gente, los peloteros con ascendencia puertorriqueña, que Esmar sabe eso, tiene como tres allá, ¿verdad, Esmar? Correcto, exacto. En Seattle. ¿Cómo ustedes se sienten al ver esa cepa de puertorriqueños? Ustedes como coach dicen, wow, de verdad. ¿Por qué Daudo puede contestar? No, definitivamente en lo personal, pues, uno se siente bien, ¿verdad? Ver que el talento de Puerto Rico sigue existiendo en el béisbol de la Grande Liga, y obviamente ya nosotros tenemos superestrella en Francisco Lindor, en el Carlos Correa, Javier Baez, Cristian Vázquez, ¿verdad? Personas que han tenido carreras exitosas, y saber que detrás vienen peloteros como Edwin Arroyo, que estaba aquí, ¿verdad? En los marineros, fue cambiado ahora a Cincinnati, es uno de los top prospects de ellos. Y es bien gratificante, ¿verdad? Ver los procesos de ellos tan tempranos en sus carreras, y ver cómo ellos se desarrollan durante los años, y se convierten en los jugadores que se convierten al final del camino, ¿verdad? El resultado de un largo trabajo, y a mí en lo personal eso es muy satisfactorio, saber que el béisbol en Puerto Rico sigue vivo. Ángel, te tengo esta pregunta, para mí es bien importante hacerla. Hoy estaba viendo el juego, y ahorita voy a tenerlo a la gente, para que sepa a las 10 y cuarto, vamos también ahorita, terminamos ya a las 10, y a las 10 y cuarto vamos con otro programa, porque quiero hablar de unas cuantas cosas que tenemos el día de hoy. Pero hoy se implementó un juego de entrenamiento, porque tengo que decir que este entrenamiento todavía, no ha empezado a jugar, esto de las bolas y el strike, cuando surge todo esto, cuán diferente, y cómo ustedes lo han cogido, tienen que cogerlo, porque acuérdate que uno para dirigirle, en estos tiempos hay que uno tiene que hacer tanto de estas cosas, pero cuán fuerte es Ángel Lebron, Ángel Flores. Yo tuve la experiencia en Arizona for League este año, nosotros utilizamos más o menos el mismo sistema, yo le veo su pro y le veo su espacio en el juego, como tú bien mencionas, estamos en una época que tenemos que ser bien open-minded, con todo lo que está trayendo el deporte, y siempre y cuando sea para mejorar el deporte que a nosotros nos apasiona, bienvenido sea. Sí, es algo que, el sistema es un sistema, es distinto, pero yo creo, le veo su espacio en el juego. perfecto. Riqui. Este Ángel, que no me contestaste, tener a Sabin Ceballos en tu equipo de prospectos, él mantiene allá a Michael Morales, en el equipo de prospectos, bueno, dentro de todo, yo sé que ustedes tienen que tratar a todo el mundo por igual, pero siempre está la fibra esta, de que tú quisieras que Sabin Ceballos fuera de 4-4, que Michael Morales puchara a 10, de verdad, es la realidad, ¿cómo se sienten ustedes a tener peloteros de ese calibre ya? Es igual, este es de los míos, este es Boricua. ¿Ustedes tienen esa protección, o ese feeling adicional con esos peloteros? Pues mira, trabajar con Ceballos es algo increíble, este muchacho es un muchacho que, que realmente yo entiendo, este, promete mucho, este muchacho promete mucho, es un trabajador, aparte del talento que tiene, él le encanta salir afuera, un trabajador hace muchas preguntas, realmente tiene, tiene, tiene deseo de, de mejorar y, y llegar a algún día, ¿verdad? A Grandes Ligas, que es donde, donde la meta que, que queremos que él llegue. Pero por otro lado, te doy otro dato, también tenemos otro puertorriqueño, que va a ser el trainer del equipo, y se llama Jesús Avilé, él fue el trainer en Mayagüez, él es de Yauco, so vamos a estar tres boricuas en, en, en ese dogado el, el sábado. Wow, qué bueno, qué bueno. Quiere decir que ese juego de ustedes es el sábado, ¿cuándo tú juegas, en el marco? El juego de nosotros es contra los padres de San Diego, mañana a la 1 p.m. y lo van a estar transmitiendo por MSB Network. Ah, o sea, es a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. a la 1 de la tarde acá. Una, una de la tarde de aquí, de Arizona. Michael Morales, cuéntame de Michael Morales. Michael Morales, el mus, él es, mano, un, un profesional, un muchacho bien joven, eh, determinado, y, un, un profesional. Tiene su, tiene sus rutinas bien, eh, establecidas, él siempre trabaja con un propósito, sus bullpenes son con un propósito, eh, y de verdad que, yo en lo personal, al principio fue, tuvo un comienzo de temporada muy, no muy bueno, y como que tú dices, mano, sí o no, sí o no, pero de la manera que, él bounce back, y tú ves lo que él está fallando, fallando, y él sigue consistentemente, sigue siendo el mismo, sigue con su rutina, confiando en su trabajo, confiando en su proceso, y tuvo el resultado que tuvo, en la temporada pasada, ¿verdad? Y él es, él es parte de, de los propósitos, de los propósitos de nosotros. Fue uno de los cinco piches de puertorriqueño, que poncharon cien, Espadita fue uno, Jonathan Bermúdez fue otro, Joseph Montalvo, escuchen ese nombre, Joseph Montalvo, Vendenito, firmó con Teresa, está con Teresa, Joseph Montalvo, Michael Morales fue otro, y Luis Quiñones, Luis Quiñones fueron los cinco pelotadores. Y ver que él tuvo la temporada que tuvo, ¿verdad? Después de fallar tanto al principio de la temporada, y de la manera que terminó, eso da mucho que decir de su proceso, y de lo que, de lo que él verdaderamente quiere para su carrera. Te quiero preguntarle, Ángel, tú como dirigente, y sé que lo has tenido que pasar, y quiero que le diga a la gente, la gente cree que no es fácil, hay peloteros que se frustran, y gente, irse de 10-0, de 15-0, o de 15-1, y todo eso, nosotros nos convertimos en psicólogos, en padres, hermanos, en todo esto, y tenemos que bregar con ese pelotero de levantar su ánimo para arriba, ¿entiendes? Porque puede ser de algo, ellos rápido ven la competencia, y lo difícil que es, y no entiendes que todos los peloteros que tú ves ahora mismo en Grandes Ligas, en algún momento pasaron por eso. ¿Te ha pasado, Ángel? ¿Has tenido que, me imagino? Pues, como tú dices, Carlos, para mí, para mí, el club, en mi equipo, es lo más importante. Como yo les digo a los muchachos, nosotros vamos a salir todos los días, y vamos a tener consistencia, en las cosas que nosotros podemos controlar. Las cosas que no podemos controlar, no nos vamos a preocupar por ellas. Muchas veces, nosotros pasamos por un proceso, y en ese proceso no vemos los resultados de inmediato que nosotros queremos ver, pero nosotros tenemos que, yo creo que confiar en el proceso, que por algo nosotros estamos llevando a cabo un plan, desarrollando un plan para llevarte donde queremos. como tú dices, nosotros nos convertimos en hermanos mayores, en padres, en psicólogos, tenemos que buscar la manera de cambiar, usar esa misma, esa energía que ellos están, esa misma energía que ellos están utilizando negativa, y buscar la manera de cómo nosotros la podemos girar a favor de nosotros, y a favor del pelotero, que sea una energía positiva, que los ayuda a ellos a salir de donde ellos entienden que están en un boquete, y nosotros sabemos que lo hemos visto antes, lo hemos visto en otros peloteros, simplemente lo que tenemos es que confiar en el proceso. Yo creo que ustedes los coaches deben ser personas fuertes, en cuanto a carácter, en muchas ocasiones, ¿por qué? Por eso mismo, porque de momento tú estás bregando con una persona, estás hablando, de momento o lo dejan fuera, o lo cambian, ¿cómo es ese procedimiento para ustedes, los coaches, los dirigentes, que tú tengas que salir de un pelotero, que ya tú lo tenías como si fuera tu sobrino, como si fuera tu hijo, ¿cómo es ese proceso para ustedes, los dirigentes, los coaches? By the way, tengo que decirle a la gente, Ángel Flores, dirigente de Mississippi Braves, en la AA, se unan a Dickie Joe Tom, a Dickie Joe, que también es dirigente de los atos de Houston, y también va a dirigir el equipo de Houston, en la liga de Spring Breakout, y Ekman Nieves, que va a estar en Ben Coach, con el equipo de Modesto Knots, y Ben Coach, con el equipo de Seattle Mariners, en Spring Breakout, ¿cómo ustedes se sienten? Entonces, como que ustedes los acogen, y de momento tienen que salir de ellos, ¿qué feeling usted tiene, usted tiene ese esfuerzo en cuanto a eso? Sí, yo, en lo personal, yo, he tenido diferentes experiencias, ya en el juego, hubo una, que me tocó, bien fuerte, porque fue un jugador, que su primera temporada, fui yo el coach de él, y, cuando lo tuvimos que dejar en libertad, me, me tocó, me tocó muy fuerte, y ahora en el off-sipson, tuve otro jugador, que fue cambiado, de aquí a Minnesota Twins, en el cambio que hicimos, por Polanco, que, ese, me dio alegría, porque, es un jugador, que, tiene, habilidades, y puede jugar en la Grandes Ligas, y saber que un equipo, le encontró valor, para darle esa oportunidad, pues, me dio mucha alegría, de que sucediera así, ahí estamos viendo las dos cosas, y nos pasa todo, mi gente, usted no sabe, ahora mismo, yo y Ricky, estamos hablando de un pelotero, es que, sacándolo aquí, y tengo que sacarlo de adentro, gana la triple corona, de la organización, el MVP, y no está en estos juegos, yo me puedo, yo lo digo, claro, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, eso me duele, cómo no puede estar, ahí, si, claro, la triple corona, en todo, y no está ahí, metido, yo, yo, no entiendo, no entiendo, pero son cosas que hay que respetar, en todas las organizaciones, y eso es, es diferente, estaba viendo, que si, ahora mismo, estaba viendo, si, hace 20, tiene como 5 de los mejores, aquí, en este evento, lo escribiendo aquí, pusieron aquí, las organizaciones, como de estos, sabes que está, su momento, Richard, los métodos, está como, está, pichando, los peores piches, de los que están ahí, lo pusieron a él, estaba citando ahí los nombres, de verdad que fue la liga, y era lo que, Ricky decía ahorita, son 17 los peloteros puertorriqueños, y el deseo, de cada uno de nosotros, es que lleguen más todavía, a grandes ligas, pero yo le digo a los muchachos, que yo cuando hago este programa, nosotros, tenemos yo, a mí, lo que me apasiona, es ver cada vez, que llega un latino, a grandes ligas, eso es lo que nos llena, y ustedes también, es lo mismo, yo me imagino que para ustedes, eso es lo más grande, otro latino más, que pudimos impulsar, llevar, y cuando vemos, que ese pelotero, se levantó, de por aquí abajo, acá arriba, a otro nivel, de un año a otro, mire usted, el fanático, yo quiero que usted sepa, los coches, eso para ellos, es como si hubiera sido, el mejor regalo en navidades, de verdad sinceramente, eso no es cierto, Ángel. Mira, de verdad, es algo, cuando uno le da esa noticia, para, para, ir a la don de Ricky, tuvimos, yo, les voy a dar una buena, porque, me tocó decirle, a Von Grison, en el 22, que iba a ir, a Grandes Ligas, ok, y, y, y ver a ese muchacho, Boricua, Boricua de nosotros, nosotros también, su mamá es de Cagua, este, y decirle que iba, para Grandes Ligas, y verlo llorando, por, 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 wow, casi una hora, eso fue algo increíble, este, pero uno, uno se apega, tanto a ellos, que, en el off season, uno, uno, pues, está constantemente, en contacto, que ustedes están haciendo, cómo está su familia, cómo pasaron las navidades, Thanksgiving, uno se apega a ello, cuando uno tiene que tomar decisiones, pues, la organización, pues, te manda a tomar decisiones, este, pues, no, esas noticias, nunca son, son buenas, es, como dice, la carrera de ese muchacho, por lo menos la organización, se le está terminando, pero nosotros, pues, tenemos que buscar la manera, de, de consolarlo, y, lo que esté en nuestras manos, pues, ayudarlo, para que, para que ellos continúen, en su, en su vida. Rico, y darle la, la última pregunta, ahí, yo sé que. Nada, yo, no, la pregunta, yo le voy a darle las gracias a ellos, para mí, un honor tenerlo a ustedes dos aquí, dos boricuas más que están triunfando, en la liga, en la grande liga, o en las organizaciones de la grande liga, Emma, sé que llevas como cuatro años, tú llevas desde, del 2017, pero antes fui de estos, fuiste también, este, ¿cómo se llama? advisor, del equipo de Atlanta, y después del 17, te convierte en coach, Ang. Sí, estuve en diferentes roles con ellos, y, y ya el 19, entró a las líneas como se dice. Pues nada, aquí yo tengo a Esmar, que Esmar y yo, prácticamente nos comunicamos todos los días, y es el que me, me tiene al día con los peloteros así, desde ese antes, Brian García, Tyler, Tyler Go, eh, se comunicó conmigo, este, Esmar. Sí, yo le comí a Rita, le dije, mira, te escribieron de Puerto Rico, contesta. Sí, mira, ayer fue el vaquero de Bayamón, sí, trabajé, estuve, eh, como catcher de bullpen, este, cuando tenías el equipo, sí, allá, pero, era, sí, para que usted vea como, qué pequeño este mundo, sabe que era el, y Tavo, y Tavo, Tavo fue, Tavo, está en el doybón, gracias a que yo, Rodríguez, y José León, me dijeron, mira, yo tengo, falta uno, yo tengo un muchachito ahí en calle, que, vamos a ayudar, y vamos a ayudar a los brazos para acá, y miren dónde está Tavo ahora mismo, que también es uno de los pitching coach, que va a estar también en nuestro pueblo, con los mejores del límite, con los medios, con los medios, ya tú sabes, que el cielo se va a estar, se va a estar hablando, eso es, seguir hacia adelante, poniendo todo en las manos del señor, para que él sea el que los dirija, los guíe, le dé sabiduría, favor y gracias, porque no es fácil, a mí te cree que es fácil, no es fácil, mi gente, son diferentes caracteres, que tú tienes que bregar todos los días, y nuestra sonrisa, tiene que estar ahí, no el trueno, relámpaguee, eso no es cierto, hermano, 100%, 100%, en todo momento, tiene que estar ahí, a mí me gusta siempre terminar con una palabra, Dios no te llamó para ver, sino para creer, la fe activa tus anhelos en el mundo espiritual, y Dios lo materializa, en el mundo físico, debes pensar que todo es posible, porque Dios está contigo, declara siempre cosas buenas, aun cuando no todo marche bien, ten la seguridad, que el mañana será mucho mejor, pisa el pasado, vive el presente, no te preocupes por el futuro, porque Dios está obrando, y te lleva de su mano, la tristeza, hace que mires atrás, la preocupación, a tu alrededor, y la depresión, hacia abajo, pero la fe, siempre logra, que mires hacia arriba, y a él, es el que tenemos que buscar, porque debes entender, que tu solución, viene del todopoderoso, por eso te digo, camina con fe, Mateo 21, 22 dice, si ustedes creen, recibirán, todo lo que pidan, en oración, por eso dice, la fe activa, tus anhelos, en el mundo espiritual, y Dios lo materializa, en el mundo físico, bendiciones, gracias por estar aquí, con nosotros, gracias, gracias, gracias a todos, el éxito, el éxito, y gracias por tenerme aquí, y que Dios los bendiga siempre, bendiciones, Dios me los bendiga, hacia adelante, gracias papá, y que Dios los bendiga,